Hoy, en el BOOM de Elba, nos acompañará Javier Azúcar de Luma Skate, el rey del arte de hacer cake, por BOOM Radio. Gracias, de verdad que estoy súper orgulloso de participar en tu programa. De más está decir que te admiro muchísimo también, como artista, como persona, así que muchas gracias por la invitación, de verdad. Javier, cuéntame ese comienzo. ¿En qué momento de tu vida, mientras estabas en Maracaibo, estudiaste en Urbe, te graduaste de comunicación social? ¿En qué momento pasaste de Urbe a París, donde estudiaste en la Universidad de Francia, marketing? ¿Y cuándo fue que se dio el click con el trabajo con dulce y con la azúcar, la decoración y todo eso? Mira, la parte de Francia viene influenciada por dos factores. La primera, desde muy pequeñito me ha gustado la pintura. Empecé a pintar a los siete años, también soy pintora al olio y por eso es que en muchos de mis pasteles está la pintura. Eso, por un lado, siempre me ha gustado el arte, la arquitectura y para mí Francia era como una evidencia, ¿sabes? Es la cuna del arte, de la moda, de todas esas cosas que me gustan. Y la segunda cosita que influenció aún más fue que mi hermano mayor, él vivía aquí en Francia porque en otra época se ganó la Mariscal de Ayacucho. ¿Recuerdas la beca que existía en Venezuela? Claro, las famosas becas Mariscal de Ayacucho, sí. Entonces mi hermano mayor se vino a estudiar acá y luego cuando yo me gradué me dice, mira, si quieres venir a hacer una maestría yo te puedo ayudar. Y bueno, las dos cosas reunidas hicieron que me encontré aquí en Francia y bueno, me encantó y decidí quedarme. Después de estudiar mi maestría en marketing, empecé a trabajar en la compañía L'Oreal como experto en marketing y después vinieron mis niños. Y fue ahí que empezó la historia de los pasteles, porque sabes que allá en Venezuela teníamos las costumbres de esas fiestas, de poner sus globos y las tortas grandísimas. Y los franceses de verdad que no, en la época no eran tanto así, ellos son como más discretos y con la pastelería tradicional. Y entonces bueno, decidimos con mi esposa, no, nosotros también queremos hacer como estamos acostumbrados y nos lanzamos entre los dos en eso. Y bueno. ¿Y una venezolana también? Sí, mi esposa es de Maracaibo. Nosotros es una historia larguísima, somos novios de bachillerato. ¿Ah, sí? ¿Y cuando te fuiste para Francia te fuiste con ella o ella le llegó después? Ella me llegó después, ella es ingeniero petrolero y se ganó una beca con Total y eso le permitió venir para acá, para Francia, a encontrarse conmigo una vez más. ¡Guau! ¡Qué bendición! O sea, estaban destinados a estar juntos, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, hasta donde Dios quiera. Y así empezó todo. Y dime, una vez que, ok, llegan tus hijos y tú dices, bueno, yo le voy a hacer las tortas a mis hijos como las hacemos en Venezuela. Full decoración y todo eso, aprovechando tu capacidad como pintor y con las artes plásticas empezaste a decorar las tortas. Pero, ¿en qué momento el mundo se enteró de que tú estabas haciendo eso en tu negocio? A ver, no te creas que la primera quedó bonita como las de Instagram, eso está horroroso. Pero bueno, eso muestra que con trabajo y empeño uno se mejora. Sobre todo, ¿sabes? Que al principio no se me ocurrió ponerle la pintura, eso vino un poquito más tarde. Y bueno, después introduje la pintura y poco a poco, cada año como que iba siendo más bonito, y poco a poco el vecino, ay, por favor, hazme la torta, y los niños del colegio, y el amiguito, y el kindergarten, y así. Y poco a poco fui subiendo, experiencia que he adquirido en el K-Design, debe salir bien. Lanzó mi curso, y como un mes después, me contactan de Dubai, para que proponga el mismo curso en Dubai. Y yo, no te escondo, me vas a disculpar la palabra, pero yo creía que me estaban jodiendo, y yo, no, no puede ser. Yo, no puede ser, le cuento a mi mamá y me dice, no, no creas, hijo, no, no, eso no. Y yo, no, y al final, pues sí, mira, se dio, y bueno, y así, gracias a las redes sociales, y bueno, y al trabajo y tal, poco a poco fui saliendo, y en el primer año tuve la oportunidad de viajar a 10 países para enseñar mis tartas. Y así empezó, y ya bueno, el principio fue un poco duro, porque tenía mi trabajo en L'Oreal, en paralelo tenía mi trabajo con las tortas y los viajes, nos íbamos a volver locos. Y hace dos años decidimos, no, esto, yo creo que nos gusta, sí tenemos potencial, vamos a Charle Pichón, y decidimos dejar los dos nuestro trabajo y lanzarnos full full en los de las tartas. Y bueno, hoy en día he podido viajar a más de 35 países para enseñar mi arte, por así decirlo. Qué belleza, mira, ese nicho que tienes atrás con la virgencita, la virgencita Chiquinquirá, es un nicho que tú mismo hiciste y es de azúcar. Sí señor, esto que ves acá lo hice en su honor por el 18 de noviembre y todo es comestible, absolutamente todo está hecho en azúcar, que sea en pasta de azúcar o en cristal de azúcar. Eso sí, el interior no le puse el pastel para que no se me dañara porque lo quería guardar, entonces adentro está de poliestira y no sabe de anime para poderla conservar, pero todo, todo es de azúcar, su corona, su marco, la pintura, todo, todo, todo. O sea que por lo general eso tú lo colocas como puerta del pastel que está abajo. Sí, te cuento que, vale, tuve la oportunidad de hacerle una tarta a mi universo y con su rostro me tardé como 12 horas pintando esa cara, pero sabes, para que quedara bien bonita y todo, se la llevo y ve cuando la corto así por la mitad toda la cara y yo, ay Dios mío, dolor. Arte totalmente efímero, pero bueno. Efímero, claro. Pero lo bonito es la emoción primera. Déjame preguntarte sobre eso, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención el arte efímero, en ese sentido, en el sentido de que el artista le pone una gran dedicación a su obra para mostrar algo que luego hace flum y desaparece. Y tú dijiste, uy, dolor, acabas de hacer esa expresión cuando hablaste de la imagen de ella cortando por la mitad el pastel de un rostro que tú pintaste y te costó montones de horas lograr la perfección de esa pintura. Y en el momento en que le pasan el cuchillo, tú dices, uy, dolor, ¿de verdad duele? A ver, tienes dos momentos. Tienes un momento de gusto y un momento de dolor. A ver, el primer momento de gusto es cuando entregas la primera reacción de tu cliente cuando ve el pastel. Eso es muy bonito, sobre todo cuando son niños. O sea, tú les ves los ojos como cuando llevas a un niño la primera vez a Disney. O sea, se queda así con los ojos pelados. Entonces, bueno, esa emoción es muy bonita. Y después cuando la cortas y te dices, ay, Dios, tanto que me costó. Y después viene el otro gusto que es cuando la pruebas y dices, ay, está buena. No solamente es bonita, sino que está rica también. Ajá. ¿Y quién hace el cake? Mira, inicialmente la que le gusta cocinar es a mi esposa. Entonces unimos las dos pasiones. Ella cocina y yo decoro. Y bueno, ya hoy en día con nuestra tienda y todo eso también tenemos una jefe pastelera que nos hace también los pasteles. ¿Ya tienen una tienda grande? Bueno, grande es mucho decir en París. Tú sabes que aquí en París todo está ya reducido. Piense, pero no es mi estilo. Lo que me gusta a mí es la pintura. Y crear volumen con la pintura. Perfecto. Ahora, cuando dices tienda, no es que la gente va a llegar a tu tienda. Ay, mira, que hay una tienda de tartas. Yo quiero esa. O van a lograr eso cuando tengan la tienda grande. ¿Siempre va a ser por encargo? Como son, de verdad, como a la medida. Cada pastel que hacemos es único totalmente. Entonces sí, siempre lo hacemos por encargo. Quizás algún día más adelante pongamos pastelería también. Pero por el momento nos hemos concentrado de verdad en estas piezas únicas para cada persona. Está bien. Entonces en esta tienda grande lo que vamos a tener es también más material de venta para la castelería y todo eso. Y sobre todo salones más grandes para poder recibir más público. Ok. Entonces al regreso vamos a hablar un poquito de la vida de este artista. Vamos a hablar, a jorungarte un poquito los niñitos, el amor, la familia. El arraigo por Maracaibo, porque a nosotros nos gusta, tú sabes, traer a la gente. Porque nos estamos comunicando con venezolanos en el mundo entero. Por eso se llama Boom, Venezolanos Unidos en el Mundo. Y tocar esos lugares comunes de todos los venezolanos, sobre todo los maracuchos que están invadiendo el planeta. De esos maracuchos que están entregados por todo el mundo. Es muy lindo. Entonces vamos a escuchar música a la 1 y 29 horas del este aquí en Estados Unidos. Vamos a escuchar música y al regreso seguimos conversando con nuestro invitado de esta primera hora, Javier Azúcar. Arroba, ¿cómo es que es tu...? Lumas Cake. Exacto. Lumas Cake. Vamos al cortecito musical y ya regresamos. Boom de Elba por Boom Radio. Así que es tu. Vamos a escuchar música. Así que es tu vas a escuchar música. Eso es muy lindo. Toma agua. Gracias. 20 COMMUNITIES. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar nuestra comunidad. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, este, fui y del tiro, ¿Puedes traer a Tiago? Vamos a ver a Tiago, ¿sabes? Estoy asombrado. Mira, mira, hola. La Virgencita, la Virgencita. Y la tía, la tía Elba, la tía Elba, la tía Elba, ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Ya sé que ustedes van a, el proyecto, el proyecto es que la tienda crezca y que, y que definitivamente ustedes están al 100% con este proyecto como un emprendimiento para la familia. Pero, este muchacho que diseña, que pinta, que es, en el fondo de su corazón, un artista plástico, ¿cuándo va a desarrollar su obra como artista plástico? Ya no sobre con azúcar, sino como artista plástico sobre lienzo. A ver, sabes, yo desde muy pequeñito siempre pinté en lienzos, pintaba el óleo, y participé en muchos concursos en Venezuela y todo esto. Cuando, cuando era estudiante y eso, y lo disfruté mucho. Ya cuando empecé mi trabajo lo abandoné un poquito y encontré esa pasión otra vez en las tortas. Y de verdad que, mira, me ha encantado y volvió a nacer en mí todo ese, todo ese lado artístico y puedo manifestar tanto como un lienzo para, a ver, cambié la tela por azúcar. Y entonces, bueno, el artista que soy se, se, de verdad que me, me he contado totalmente, encantado de trabajar en este nuevo material y, y me siento muy satisfecho. ¿Y no te ha provocado, por ejemplo, hacerle un cuadro a los niños sobre el lienzo para que no se lo coma nadie, sino que lo puedas montar en un, en un marco y? ¿Sabes que no lo he hecho? Pinté a mi esposa y no he pintado a mis niños. ¿Así? ¿Y a Nora la montaste en un cuadro? ¿La montaste? Sí, la he pintado ya dos veces, cuando éramos noviecitos y después he casado. Cuéntame esa historia de Nora, porque ustedes eran noviecitos chiquitos en Maracaibo, muchachitos, ¿no? Sí señor, nosotros empezamos, nos conocemos desde los once años, estudiamos juntos todo el bachillerato, y en quinto año nos hicimos novios. Ok. Y desde ese momento, desde los quince años, es decir que tenemos veintidós años juntos, nunca nos separamos. Nos separamos físicamente por mi viaje a Francia. Ajá. Pero nunca cortamos, ¿sabes? Como dices, bueno, vamos a cortar y después vemos qué pasa y tal, sino que seguíamos todos los días por, por video, nos llamábamos, tal, yo luchando acá para conseguir mi, mi trabajo, gracias a... ¿Cuántos tiempo estuvieron separados en esa época? Dos años y medio, pero, ella venía y... Dos años y medio, eso es amor de bueno. Sí señor. Ella venía y yo iba. A ver, te visitaban. Lo más largo que tuvimos sin vernos, fue diez meses. Pero, vale, siempre teníamos esa visión de hacer las cosas bien. Ella no hizo, iba a venir como loca, dejando su carrera medio andar, y yo acá con mi posgrado, no, yo esperé a terminar mi posgrado, después de mi beca, de mi beca, aquí le dicen beca, pasan tía, este, L'Oreal me contrató de una vez, ella terminó su universidad, y se consiguió su beca con Total, o sea que todo se dio, se alineó para que pudiéramos reunirnos de nuevo, y casarnos, y hacer nuestra familia acá. Ella consiguió la beca con Total en París. No, 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 Total, Total Venezuela. Total Venezuela. Total Venezuela la becó, eran tres, bueno, fueron muchos candidatos, y quedaron tres chicas, y los envió para hacer estudios en el Instituto Francés del Petróleo. Esos eran convenios que habían en otra época en Venezuela y Francia. Ok, favorito. Y bueno, así fue que nos reunimos, y mira, los dos maracuchos acá, en París. Qué belleza. Cuéntame cuál es el diseño, vamos a volver entonces a Luma's Cake. ¿Cuál es el diseño más estrambótico y extraño que te han pedido? Ay, me piden de todo. A veces me piden, es muy gracioso, porque a veces me dicen, bueno, es que a mi niño le gusta Spiderman Cars, y también le gusta Batman, y entonces te empiezas, quiero que sea de todo eso el pastel. Y yo, bueno, este, ok, te recomiendo que escojas uno mejor, no? No, pero bueno, siempre intentando consolidar el lado creativo y también la visión de la persona, porque es la ilusión que esa persona tiene. Entre las cosas así, muy graciosas que no, bueno, no graciosas, no particular, por lo menos una vez pinté una chica que se hizo ella misma una pintura en el cuerpo. Entonces pinté a la chica que estaba ya pintada. Ah. Sí, señor, eso también fue particular y quedó muy bien. ¿Y esto lo haces? Te mandan una foto. Sí, fotos o video. O video, claro. Y bueno, en general siempre compartimos también muchas imágenes de los colores que le gustan, las cosas que le gustan, son diferentes cosas así pues. Siempre intentando crear, más que una imagen, intento en cada pastel crear una emoción. Cuando lo veas te sientas algo, sientas que hay un movimiento, que está pasando algo. si miras incluso muchos de mis pasteles, como lo decía, son de Disney. Ajá. Y si los ves, siempre es como una escena, no es como el muñequito estático que está mirando y sonriendo, sino, es algo, por ejemplo, hace poco hice uno de Frozen y están las dos hermanas abrazándose. Este, hice uno de esmeralda y no es esmeralda riendo, sino es un momento en que ella está huyendo. Siempre intento como que plasmar emociones en mis pasteles más allá que una imagen bonita. Hermoso. Me encanta ese trabajo que haces y me encanta el éxito que han tenido. Pero lo más lindo que hemos compartido hoy contigo, Javi, es ver el espíritu de una familia venezolana joven con sus niñitos, creándose su propio espacio en el mundo. Y estoy segura de que muchos de los muchachos venezolanos y gente joven que anda regado por todo el país, haciendo lo mismo que están haciendo ustedes, creando su propio emprendimiento, haciendo su familia, este, criando y pariendo niños en el mundo, niños venezolanos, criados e incluso paridos, nacidos en otros, en otros lugares del mundo. Es como una, como una extensión, una red de amor, porque los venezolanos venimos de un profundísimo amor por nuestra familia, por nuestros valores, por nuestra crianza. Sí, señor. Entonces, estamos muy orgullosos de eso que ustedes están haciendo como familia. Gracias. Gracias, de verdad. Para la gente que me sigue, yo soy como, soy la imagen de mi marca. O sea, cuando tú te conectas en Instagram, siempre estoy yo, y soy yo el que da los cursos, y soy yo. Pero, atrás está ella y sin ella no, no sería nada posible. Claro. Qué lindo. Te amamos, Javi. De verdad. No, gracias de corazón. Hablamos miles de bendiciones. Sabemos que toda tu familia, y la familia de Nora, nos apoyan también en la distancia, tienen muchas ganas de apachugarlos, y abrazarlos, y eso va a ocurrir en cualquier momento. Y bueno, Tiago estará más grande. Habrá más que apretar. Habrá más que apretar, sí. Dios los bendiga, mi amor. Amén. Muchísimas gracias, y gracias a todas las personas de tu programa, que me ayudaron a organizar también todo esto. Y a todos los que nos ven. Un beso grande, y gracias por el apoyo. Bye, Javi. Vamos entonces al cortecito musical, al regreso. Tenemos algo de noticias, y nuestro invitado de la segunda hora, aquí en el boom de Elba. Gracias. 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 Gracias.